Música Música A mi me llaman bolón, porque siempre me ven solo, yo tengo que ser bolón, porque soy de bolón, bolón, yo soy un bolón cualquiera, de tantos que hay por ahí, no le temo ni al de Guaca, ni el de Guaca, me teme a mí. Cuando ando por bolón, bolo, siempre formo el vacilón, y le entrego las muchachas, yo pago por bolón. Bolón el hombre es soltero, y bolón es solterón, pero el hombre que se casa, don Javi y el mar bolón. Bolón el hombre es soltero, y bolón es solterón, pero el hombre que se casa, don Javi y el mar bolón. Bolón el hombre es soltero, y bolón es soltero, y bolón. No hay hombres en bolón, bolón, que no carguen sus tres rayas No he visto ordeñar un toro, ni mujer con dos papayas Yo soy un bolón cualquiera, ¿yo qué hago si soy así? Yo no le fallo al machete, ni el machete me falla a mí Cuando ando por bolón, bolo, siempre formo el vacilón Piden trago las muchachas, yo pago por bolón Bolón el hombre soltero, y bolón el solterón Pero el hombre que se casa, todavía es mal bolón Bolón el hombre soltero, y bolón el solterón Pero el hombre que se casa, todavía es mal bolón